Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el Dr. Carlos Gualdo, soy médico internista y esta es mi página, Enseñando Medicina Interna. Como cada semana subo un videíto más que nada dirigido a aquellas personas que no son del ámbito de la salud, no son médicos o médicos en formación, residentes, y son sobre algunas enfermedades o algunos temas médicos de interés que les puede ayudar para la toma adecuada de decisiones para su salud. El día de hoy no voy a subir sobre una enfermedad en específico, voy a subir una de las preguntas que me hacen de manera constante en la consulta, y esta es, doctor, estos productos, estos medicamentos, estos suplementos, ¿los puedo tomar? ¿me sirven? ¿no me sirven? O cuando al paciente se le está interrogando sobre el tipo de medicamentos o productos que está tomando, encontramos que están algunos productos que no tienen la suficiente vivencia científica para que al paciente tenga un beneficio real, y lo único que hacen es incrementar la cantidad de medicamentos que está tomando el paciente, la polifarmacia, y un gasto y un derrame económico importante para este tipo de personas. Entonces, ¿en quién confiar? Y porque la mayoría de estos pacientes toman, compran o adquieren estos productos porque pues fulanita le dijo, sultanita le comentó, perenganita le dijo que es una maravilla, que le curó el cáncer, que le curó la diabetes, que le curó la hipertensión, que es un producto 100% natural, ¿no? Entonces, caen ese tipo de, o les llegó una cadena por WhatsApp, una cadena por Facebook que les comentó que era una maravilla, ¿no? Y terminan comprando o adquiriendo ese tipo de productos. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? ¿Cuáles son las fuentes de información confiables para tomar decisiones en nuestra salud? Sobre todo en el ámbito de la medicina. En internet podemos encontrar un sinfín de información y la salud no es una excepción. Podemos encontrar mucha información allá afuera. No toda es mala. Hay algunas páginas o hay algunas cuestiones que nos pueden ayudar muchísimo, sobre todo aquellos pacientes que tienen determinadas enfermedades que son difíciles de sobrellevar. Hay páginas con grupos de apoyo que dan tips, que dan consejos, que te orientan sobre la enfermedad y que son de mucha utilidad para algunas personas, pero hay mucha información allá afuera que solamente desinforma o que trata de buscar o adquirir un beneficio, sobre todo económico, ¿no? Venderte ciertos productos que te los venden como una maravilla cuando o no hace nada o te pueden perjudicar en la salud. Porque, vamos a ser sinceros, ¿quién de nosotros no ha hecho una búsqueda con el doctor Google, ¿no? O sea, sobre algunos síntomas, sobre algunas enfermedades, sobre la interpretación de algunos resultados de los estudios de laboratorio, ¿no? Muchos pacientes llegan a mi consulta diciéndome, doctor, busqué en Google y seguramente me voy a morir, ¿no? Seguramente tengo ya cáncer, seguramente tengo una enfermedad terminal y que no tengo solución. Pero vamos a ver cómo podemos orientarnos en todo ese mundo de información y cómo podemos tomar decisiones sobre lo que nos están presentando. Entonces, le podemos creer al 100% a mitades, ¿no? O de plano no creerle absolutamente nada, ¿no? Crear y actualizar una página de internet es costoso. Es dinero y tiempo. Lleva mucho tiempo. Es costoso estar actualizando. Entonces, nosotros podemos tener un poco, orientarnos sobre la página, sobre quién patrocina el sitio web. Puede darnos una idea sobre quién está produciendo esa información. A veces la misma dirección del sitio web, la llamada URL, es útil. Por ejemplo, hay diferentes organizaciones. El .gob con V identifica a las agencias, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, que nos puede proporcionar cierta información de enfermedades, cierta información de tratamientos. El .gob.mx, por ejemplo, es de México y también nos puede proporcionar información sobre algunas enfermedades, sobre algunos tratamientos. Por ejemplo, recientemente con lo de la pandemia de COVID hubo mucha búsqueda acerca de la enfermedad y las páginas del gobierno de México estaban bastante extensas en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, las pruebas, el COVID, la vacunación y demás. La información que podemos encontrar en su página es bastante extensa. No es tan extensa en algunas otras enfermedades, pero en la mayoría de ellas podemos encontrar por lo menos los datos básicos de la enfermedad. Otras páginas que terminan, por ejemplo, en .edu, pueden identificar instituciones educativas, como una escuela, un colegio o alguna universidad que nos está proporcionando esa información, que por lo general es sin fines de lucro, solamente informativas. Aquellas que terminan en .org, por lo general identifican a organizaciones sin fines de lucro. Si encontramos alguna información médica con la terminación .org, por lo general son grupos profesionales como sociedades científicas, sociedades médicas, sociedades de investigación, grupos de defensa. Son este tipo de páginas que no tienen un fin de lucro y lo que hacen o lo que buscan, pues, es informar a la población. Las que tenemos que tener un poquito más de cuidado y con nuestras reservas son aquellas que son .com. Cualquiera puede obtener una página con terminación .com y es en ellas en las que tenemos que ser un poco más analíticos sobre la información que nos están dando. No todas las páginas que terminan en .com son malas, pero si estamos leyendo información en una de estas páginas con este URL, pues, quizá vale la pena hacernos varias preguntas, como las que les estoy poniendo en la diapositiva. Identificar quién está poniendo toda esa información o quién nos está proporcionando la información, ya sea escrita o con algún apoyo audiovisual. ¿Quién es esta persona? ¿Es experta en el tema? ¿Trabaja por alguna organización? ¿Estas organizaciones, cuáles son sus objetivos? ¿Esta persona que nos está dando la información tiene algún tipo de interés financiero en lo que nos está proporcionando? Porque muchas veces hay páginas que nos dan información médica, pero atrás de él, pues, es dueño de la compañía o tiene intereses en la compañía para lo que se está vendiendo. En cuestiones de la salud o en cuestiones de medicina, sí es importante saber si la persona que nos está proporcionando la información es médico, por ejemplo, o está en el ámbito de la salud. O si esa persona que nos está dando la información tiene colaboradores que son médicos o que son en el área de la salud. Por lo general, una página que es confiable y que nos está dando información importante nos va a presentar las fuentes de información. Nos van a decir, esta información está basada en este ensayo que se publicó en esta revista y que es un ensayo aleatorizado, es un doble ciego, es un multicéntrico, es un metanálisis y estos fueron los resultados, por lo que nuestras conclusiones son estas. Por ejemplo, eso sería una buena información médica. Generalmente, las páginas nos pueden dar informaciones muy ambiguas sobre los ensayos o sobre los resultados de ciertos estudios. Por ejemplo, nos pueden decir, es que en un estudio que se realizó en Harvard, en un estudio que se realizó en Yale, en un estudio que se realizó en Princeton, o sea, nos dan el nombre de una escuela famosa de medicina, no nos dicen el tipo de estudio, cómo se sacó la información. Por lo general, las universidades no sacan el ensayo, lo publican en alguna revista médica y la revista médica nos explica los resultados de este tipo de estudio. Es importante, muchas veces en las páginas sin fines de lucro, pues nos ponen y que solamente nos están dando información de salud, en las partes de abajo generalmente nos ponen el contacto para que nos pongamos, podamos hacer algunas preguntas, para que nos den más información acerca de la enfermedad, no están buscando venderte absolutamente nada y que podemos tener un poquito más de confianza en ese tipo de páginas. Las páginas que nos venden productos o que nos venden productos maravilla, por lo general, lo que se van a basar es en testimonios. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre qué evidencia científica tienen los testimonios, pero la verdad es que es prácticamente nula la evidencia científica que nos pueden presentar los testimonios. Y este tipo de páginas hacen mucha énfasis en los testimonios, como vamos a ver, ahorita un poco más adelante vamos a ver eso. Aquí les voy a poner un ejemplo por decir de una página que nos habla sobre la enfermedad de lupus. Es una enfermedad que puede llegar a ser frecuente en ciertas poblaciones. Al buscar una página para información de esta enfermedad, nos aparece esta página que se llama lupus.org, donde nos dice qué es el lupus, cómo se diagnostica, tips para los pacientes, información relevante para los pacientes acerca de la enfermedad, y que la verdad es que también nos da el contacto para que si la persona tiene alguna duda sobre su salud o sobre la enfermedad, pueda hacersele llegar. Esta página también, por ejemplo, tiene la opción de, si bien les puse aquí los ejemplos en inglés, puedes cambiar la información al español y te da la información en español. Pero vamos a hacer una búsqueda al azar sobre, por ejemplo, pastillas para bajar de peso en Google. Los primeros tres resultados que nos aparecen, obviamente, están patrocinados, ¿no? O sea, estas páginas pagaron para salir de primera instancia o como respuestas a esta búsqueda. Y vamos a entrar a la primera página. Biolica, 50% de descuento. Esta es la primera página que nos aparece. Biolica oficial en México ayuda a reducir la grasa de forma natural. Claro, obviamente, todos los productos que se venden, que hacen unas maravillas, generalmente son naturales. Suplemento dietético, aceleración del metabolismo, aumento del estado de ánimo, aprieta la piel, combate la celulitis, su presión del apetito. Es decir, es una maravilla. Tiene 4.8 de 5 de calificación por las personas que lo han utilizado. Te ponen a grandes rasgos qué es la bioliquia. La biolica, que es un producto potente concentrado de hierbas, así como antioxidantes naturales, vitaminas y oligoelementos. No te dicen en qué proporciones, cómo lo realizaron. Nos dice cómo funciona bioliquia, pues de una manera muy genérica, que quema las calorías que comes, que debido a lo que quema las reservas de tu cuerpo, el peso corporal. No te dicen de dónde sacan la información, cuáles son los estudios, cuál es el peso científico de este tipo de productos. Obviamente ponen que es de composición natural. Se ha demostrado que aquellos productos que se venden como naturistas sin ningún tipo de agente químico, se venden mucho más. Las personas están más confiadas en comprar ese tipo de productos. Inclusive sí me ha tocado en la consulta, que me llegan y me preguntan, oiga doctor, pero pues es que es 100% natural. Obviamente no me va a hacer nada. ¿Me lo puedo tomar? Se lo puede tomar. O sea, realmente no va a tener ninguna, no le va a perjudicar en la salud. Tampoco le va a mejorar. Lo único que va a hacer es que gaste dinero en balde. Por ejemplo, este producto que tiene semillas de lina y chía, alcachofas, berenjena, piña en polvo, y obviamente como cualquier tipo de página que venden este tipo de productos, van a tener los testimonios. Siempre van a poner ahí la foto de un antes, la foto de un después, con cambios radicales y maravillosos, y una pequeña reseña de la persona que dice que fue una maravilla, que le cambió la vida de una manera radical, que le curó la diabetes, que le curó el cáncer, que le curó un sinfín de problemas médicos, dependiendo de lo que venda el producto. Obviamente en la parte de abajo nos están poniendo ahí que, pues, se están lavando las manos en cuanto que los efectos y resultados pueden variar de persona en persona. No debe usarse para diagnosticar, tratar o curar enfermedades e infecciones y no puede garantizar resultados que varían de persona en persona. Obviamente, las letras chiquitas del producto hasta el final de la página. Pero me encontré que esta no es la página oficial de este producto. Encontré que la página oficial es esta y lo primero que te aparece es de dónde eres. Si eres de Colombia, de Perú, de Chile, de México. Al poner que eres de México, te manda esta página como si fuera una página de noticias. Fin de la era de los gordos. Una estudiante prodigia de México recibió el premio médico más alto del país. ¿Cuál será ese premio? No lo menciona. Por el descubrimiento de un método que ayuda a perder 15 kilos en un mes sin ayuno, sin ejercicio, sin efecto rebote. Leyendo un poco más en la página comentan que esta persona en el Congreso de Endocrinología de México todo el público la aplaudió durante 10 minutos. A esta chica que se llama era Elena Cruces, que más adelante en la página al parecer le hacen una entrevista que no quiso vender su fórmula milagrosa porque lo querían vender a un precio exorbitante, que ya ella hizo y pasó todos los ensayos clínicos para su invento, para su producto, que ya los pasó todos y está disponible para todos por una módica cantidad de 890 pesos. Al final de la página nos venden el producto. Podemos encontrar páginas que son descaradas como esta donde ponen información falsa, donde no ponen las fuentes de información, donde no te ponen los ensayos clínicos, donde inclusive inventan a personas o ensayos que se realizaron, pero al hacer una búsqueda intencionada de este tipo de personas pues vamos a llevarnos una sorpresa. Nosotros los médicos para buscar información de ciertas enfermedades, de ciertos estudios, de ciertos autores, utilizamos algo que se llaman buscadores médicos. Uno de esos es este, el PubMed. Aquí podemos encontrar ya sea por el autor, por el artículo y en este caso, como no nos pusieron cuál es el estudio que realizó esta persona, pues estoy poniendo su nombre para ver cuáles son los resultados de todos los estudios que tiene este prodigio de la medicina. y pues no encontró absolutamente nada. Vamos con otro buscador médico que también busca en revistas y libros, que puedes ponerlo por el nombre del artículo, por el nombre del autor, por el nombre de la revista y tampoco encontró nada. La tercera seguramente es la vencida, ¿no? Este también es una librería en línea de científica con el nombre y sí encontró algunos resultados, pero más que nada porque hizo resultados cruzados con su nombre, ¿no? El primero, como podemos ver, es biología floral, visitantes florales y sistema, o sea, nada que ver con lo que estamos comentando, pero nos aventó ese resultado porque uno de los autores coincide con el nombre que es María Elena. Centro Universitario Municipal, museo, una contribución, tampoco nada que ver, pero nos aventó el resultado por el nombre que se parece. Y así todos los resultados que nos aventó este buscador médico. Entonces, me llama la atención que al ser un prodigio de la medicina, que al tener un aplauso por 10 minutos en el Congreso de Endocrinología, al hacer un descubrimiento de manera impresionante en la medicina, no podamos encontrar en los principales buscadores médicos el estudio que realizó, ¿no? Todos los ensayos clínicos que ya se aprobaron no aparecen, ni siquiera aparece ella como autora en algún otro tipo de artículo. Entonces, este tipo de páginas son descaradamente mentirosas, Tratan de ponerte y de hacer una noticia impresionante con nombres inventados, con estudios inventados, con resultados inventados, que la verdad es que son una estafa a todas luces, ¿no? Hay otros productos o hay algunos otros tipos de medicinas o productos que sí van a tener alguien atrás de peso o de sobrenombre o que realmente sí está reconocido en el ámbito. Por ejemplo, esta página Actips nos venden ciertos productos como por ejemplo son estos que mejoran el estado de ánimo y la inmunidad con ingredientes epigenéticos. El otro es el bombero celular que apunta a la inflamación y todos este tipo de productos están sustentados o están respaldados por este doctor, que este doctor es el doctor Joe McCord, que sí ha ganado algunos premios, que ha sido nominado premio Nobel cuatro veces al hacer su búsqueda de su nombre en el PubMed se aparecen varios resultados, 62 en específico, en donde en algunos es el autor principal, en el otro son autor secundario o acompañante, pero que sí tiene varias publicaciones que tienen relevancia. O sea, realmente no podemos descartar que sus publicaciones no tengan relevancia o que no sirvan para nada. De hecho, sí tienen cierto peso en el ámbito científico, pero la mayoría de ellos son en vitro. Por ejemplo, estudios en vitro no se han realizado estudios en pacientes, no se han realizado los ensayos necesarios para que este tipo de productos salgan al mercado y que hayan demostrado realmente un beneficio al paciente o a las personas. O sea, son estudios que todavía se tienen que hacer mucho más ensayos, mucho más estudios para saber si este tipo de productos van a tener un resultado realmente importante en el paciente. Por eso, no solamente nos interesa que sea una persona experta o que sea reconocida en el ámbito. O sea, sí, sí es importante, pero lo que más nos debe de interesar es la evidencia que te está presentando qué tanto peso científico tiene, sus ensayos que está presentando, qué peso tienen de lo que te están presentando. Lo que tenemos que ver son varias cuestiones. Número uno, ese tipo de ensayos, ¿en qué revistas se están presentando? Porque hay de revistas médicas a revistas médicas. Como les comentaba al principio, nos pueden dar el nombre de un journal que no tiene nada que ver con la medicina. El New York Post, el Wall Street Journal, no tiene nada que ver con la medicina. Y dentro de las revistas de medicina hay algunas que tienen mayor impacto que otras. Algunas son más influyentes en el campo y se considera que sus publicaciones e investigación son de alta calidad. Y para eso nosotros tomamos en cuenta algo que se llama factor de impacto. Por ejemplo, una de las revistas que tiene mayor prestigio hoy en día es el New England Journal of Medicine. Su factor de impacto tiene 176. Entre más alto sea el factor de impacto es más importante. El JAMA Journal of the American Medical Association tiene un factor de impacto del 157. El Lancet, 202. El Nature, 69, que no está tan alto pero tampoco está tan bajo. Entonces, este tipo, cuando nosotros encontremos información médica o artículos de relevancia, generalmente los vamos a encontrar en este tipo de revistas. Vamos a revisar, por ejemplo, los tres ensayos, los tres primeros estudios que me aparecen en el PubMed de este autor. Estrés oxidativo en la salud y en la enfermedad, el potencial terapéutico de la activación de esta sustancia se está publicando en el Molecular Aspects of Medicine. Si vemos su factor de impacto, pues es de 16, que está bastante, bastante bajo. Este otro ensayo que el doctor está participando en la revista Antioxidants, también tiene un factor de impacto del 7.6. El último que también se veía, el título se veía bastante interesante, el rol de esta sustancia en la atenuación de enfermedad cardiovascular que se publicó en esta revista, pues tiene un factor de impacto de 6.6. A lo que voy con esto es que tratar de que no nos impresionen de que es que, mire, si tienen artículos, si tienen ensayos, si tienen estudios, este tipo de productos, ok, pero ¿en dónde está publicado? Y aparte de dónde está publicado, tenemos que ver algunas otras cuestiones además de dónde se publicó quién es el autor. Por ejemplo, la metodología y el diseño del estudio. Ya vimos quién lo publicó, ok, es de renombre, ok, sí tiene, sí tiene, este, artículos importantes, vamos a ver en dónde se publicó ese artículo, ya vimos que tiene una revista de bajo o de alto impacto, no solamente nos tenemos que bajar en eso, sino empezar a leer el artículo. Lee el artículo y lo que nos interesa es la metodología y el diseño del estudio. ¿Qué tipo de estudio se realizó? ¿Fue un ensayo clínico aleatorizado? ¿Fue un estudio observacional? ¿Fue un estudio retrospectivo? ¿Fue un metanálisis? En fin, ¿cuál fue la metodología que se utilizó para hacer ese artículo específico? Por ejemplo, los que tienen bastante peso en la toma de decisiones para utilizar o no utilizar ciertos productos son los metanálisis y revisión sistematizadas. Este tipo de estudios lo que hacen es agarrar a muchos estudios. Los autores lo que hacen es buscar artículos sobre cierto tema, por ejemplo, medicamento X en la diabetes. Lo que hacen es buscar en estos buscadores médicos todos los ensayos o todos los estudios que encuentran al respecto y empiezan a analizar uno por uno la metodología, cómo se realizó, si estuvo bien hecha, si no estuvo bien hecha, si tiene sesgos, desechan los que no funcionan, se quedan con los que funcionan y de todos estos artículos, 200, 300, miles y todos los pacientes que se utilizaron en esos estudios, 20,000, 10,000, 100,000 pacientes, se analizan los resultados si se llega a una conclusión. Ok, el producto X para diabetes sí funciona, el producto X para diabetes no funciona, el producto X para diabetes se necesitan más estudios para tomar una decisión. Esos son los estudios que nosotros tomamos con mayor peso para la toma de decisiones porque es el análisis de todos estos estudios y el análisis no es un análisis sencillo, es un análisis estadístico que no cualquier persona puede realizar, es un estudio que se hace, que hacen determinados expertos para poder sacar estas conclusiones, entonces no porque el paciente o la persona o que este producto tenga un artículo significa que ese artículo nos diga la verdad absoluta, hay que ver quién hizo el artículo, en dónde se publicó, la metodología del estudio, los resultados, las conclusiones, como son los que les pongo en las diapositivas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es tanta la información médica y es tanto lo que nos pueden intentar marearnos con información médica, ¿no? utilizar algún experto en el tema, pero que la evidencia que nos presenta, pues si bien no es, no es mala, tampoco es contundente ni concluyente para poder utilizar ese tipo de productos, ¿no? porque no nos presentan la evidencia que realmente a nosotros como médicos nos lleve a la decisión de, ah, bueno, ya se hicieron estos estudios que tienen bastante peso científico, entonces señora sí le recomiendo que utilice o no utilice tal producto, ¿sale? Hay otra cuestión que también me llama mucho la atención en la consulta y es en aquellas experiencias personales, es decir, es que fulanita, yo doctor, vi que a fulanita le funcionó de maravilla, lo empezó a tomar y le funcionó excelente, es que fíjense que a mi familiar le dieron este producto y doctor, funcionó a las mil maravillas, entonces, este tipo de cuestiones son muy subjetivas porque cada persona es un mundo diferente, cada persona puede actuar de manera diferente, a lo mejor esa persona a la que le funcionó pues estaba tomando otro tipo de medicamentos, tenía otro tipo de enfermedades, era más joven, tenía otros factores de riesgo o menos factores de riesgo, tenía ciertas predisposiciones genéticas, entonces, no podemos generalizar el resultado de una persona para poderlo indicar a todas las personas, o decir que les va a funcionar a todas, para eso se hacen los ensayos, este producto analizarlo en cientos de personas con características similares y ver si realmente funciona o no, para eso son los ensayos, no nos podemos quedar con la experiencia de una persona como son los, las, los, este, lo que nos ponen en este tipo de páginas sobre que le funcionó de maravilla a unas cuantas, cuantas personas, porque hay una falta de evidencia científica para la toma de decisiones y corremos mucho el riesgo de que la información se erronea, entonces, si tienes alguna duda, si encontraste un producto que te venden como las mil maravillas y que te dan información en la que tú tienes duda y que no puedes creer al 100%, lo que más te recomiendo es que te acerques a tu especialista de confianza, los especialistas sobre todo en medicina interna nos pasamos una gran parte de nuestra formación como especialistas analizando este tipo de estudios, analizando este tipo de medicamentos, estudios diagnósticos, enfermedades, revisando mucha cantidad de artículos, viendo cuáles son útiles, cuáles no son útiles, es parte de nuestra formación durante la especialidad que nos ayuda a la toma de decisiones, que nos ayuda a decir cuáles productos podemos o no podemos utilizar o en quienes tenemos que tener cierta precaución, es parte de nuestra formación y si tienes alguna duda, alguna pregunta, si tienes algún tipo de interrogante sobre algún producto, lo más recomendable es que te acerques a tu especialista de confianza para que le hagas saber ese tipo de dudas. Espero que haya sido de su agrado, es un tema que es muy importante y hay muchas cosas que he sacado de este tema, más adelante voy a hacer también un videito sobre este tipo de compañías multinivel que tienen un cierto sistema Ponzi en donde lo que no interesa es tanto el producto sino las personas que metas para que vendan ese producto, entre más personas tú jales para que vendan el producto, más dinero vas a ganar tú, el producto termina siendo algo secundario, no importa lo que haga, cómo funcione, la evidencia científica sino la cantidad de personas que metas para que vendan para ti es las ganancias que vas a tener. Entonces son ese tipo de esquemas multinivel que terminan beneficiando más que nada a la compañía que está vendiendo ese producto más que a las personas y es un gastadero de dinero impresionante. Espero que haya sido de su interés pero espero que les haya gustado, es un tema bastante relevante en el ámbito médico también es fuente de mucha discusión pero espero que haya sido de su agrado, que tengan un bonito día y una bonita semana.